Y muy buenas mis amigos, bienvenidos aquí al canal de Estudio Textil Glatang Y también llamado Servimax Android En este video les voy a enseñar como ustedes van a poder poner todo su perfil de Facebook en privado Todo, todo Y bueno, antes de empezar este video fue totalmente recomendado por uno de nuestros queridos seguidores Llamado Saúl y Scott, vaya menudo nombre Bueno mi amigo, vamos al video y ahora lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos al apartado de nuestro perfil de Facebook Vamos a irnos a nuestro Facebook En este caso lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos a nuestro perfil Ya que es desde aquí donde vamos a nosotros a cambiar toda la información En este caso yo lo estoy haciendo desde un perfil, un perfil creado, ok? Un perfil creado de otra persona que es amigo mío Bueno lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos al apartado de fotos Vamos primeramente a poner totalmente privado todas nuestras fotos Vamos a seleccionar la primera foto Vamos a irnos acá a la parte superior derecha En toda la esquina y se nos abre este apartado Una vez que nos haya abierto este apartado nos vamos a ir a la última opción que dice editar privacidad Luego aquí vamos a darle donde dice en la última opción que dice ver más Y seleccionamos solo yo Y luego continuamos haciendo este mismo procedimiento con todas las fotos que tengamos Y ponemos en privada todas las fotos que nosotros tengamos Bueno en este caso yo ya he puesto todas las fotos en privado Así cualquier persona que no sea yo no puede ver ninguna de mis fotos, ok? A sección de la foto de perfil porque esa va a salir ahí Pero la persona no va a poderle darle ni reacción, ni comentar, ni compartir Ok, bueno ahora lo que vamos a hacer es dirigir donde dice editar detalles públicos Seleccionamos aquí Luego ya hemos seleccionado ahí Nos vamos a dirigir al apartado donde dice detalles Y vamos a darle donde dice editar Aquí vamos a tratar de darle desactivando las palomitas de todas las opciones que tenemos activadas Que todas estas opciones son visibles al público O sea vamos a seleccionarlas para sacarle la palomita Que en este caso como ven están en azul vamos a darlas en blanco totalmente Hacemos el mismo procedimiento con todas las opciones que tenemos aquí Luego una vez hayamos deseleccionado todas vamos a darle en guardar Y ahora como pueden ver ya no nos aparece nada en lo que es la presentación de nuestro perfil Ahora todo esto está privado No quiere decir que se haya eliminado solamente están privados Solamente las puede ver tú Ahora en foto de portada ya si nosotros queremos eliminar la foto de portada También la podemos hacer, esto ya lo hacemos luego Y aquí van eliminando todo Si tienen también enlaces también lo pueden eliminar Pero en este caso es lo único que tendría en este perfil Y así en este caso como pueden ver ya se ha eliminado toda esta información Y ahora vamos aquí a la foto de perfil Como pueden ver todas están con el candadito Al lado de la fecha que fue subida Están con el candadito que quiere decir que están privadas Al igual la foto de perfil Si en este caso no quiere que salga aquí la foto de perfil La podemos también nosotros eliminar ¿Cómo la vamos a eliminar? Déjenme antes guardarla Vamos a darnos acá los puntos acá arriba Y vamos a eliminarla Y ahora si nos vamos a quedar sin ninguna foto de perfil Como que si prácticamente todo nuestro perfil haya quedado en privado Bueno, el tema de las fotos es el tema más importante Ya una vez hayamos hecho eso Como podemos ver el perfil ahora si ya lo tenemos privado Ahora vamos a hacer una última opción Que sería irnos acá a las tres rayitas que tenemos al último Y ahora nos vamos a dirigir a donde dice configuración y privacidad Luego ahora nos vamos a dirigir a la parte donde dice configuración De aquí nos vamos a dirigir a la parte donde dice privacidad Configuración de privacidad Para asegurarnos de que todo esté totalmente restringido Para otros usuarios de afuera Y que solamente puedan ver nuestro perfil O sea nuestra foto nada más Pero ni reaccionar ni comentar ni nada de eso Y ahora vamos a bajar acá donde dice Como puede encontrarte los demás Ok, vamos a seleccionar aquí En enviar solicitud Vamos a poner solamente amigos de amigos Y en quien puede ver tu lista de amigos Vamos a seleccionar ver más Solo yo En lo que vendría siendo ahora la parte de acá abajo Quien puede buscarte con la dirección de correo electrónico Vamos a seleccionar aquí Y ponemos solo yo Lo mismo seguimos haciendo con Quien quiere que los motores de búsqueda fuera de Facebook En lanzar a tu perfil Vamos a poner sí Pero también podemos desactivarlo Y damos en desactivar Ok Y una vez hayamos desactivado eso Ahora tenemos el perfil más privado que nunca Un número limitado de personas No pueden buscar A menos que tengas tú la copia O el enlace de perfil directamente Como si te podrían buscar Ahora vamos a irnos otra vez a la parte de tu actividad Vamos a ver A dirigirnos aquí Donde dice quien puede ver tus historias Seleccionamos aquí Y vamos a poner donde dice Seleccionar un número limitado de amigos Ya que esa es la opción que más Pronto a privado Privado hay Entonces en este caso Yo selecciono que solamente esas personas Sean las únicas que Quieren ver mi historia O van a poder ver mi historia Ya en este caso Eso sería Casi todo Ahora vamos a irnos a la misma opción Quien puede ver las personas La página que sigue Vamos a seleccionar aquí Y vamos a darle en ver más Y seleccionamos solo yo Y eso sería prácticamente todo Para tener tu perfil totalmente privado En este caso ya con eso Nuestro perfil queda totalmente privado Y nadie Absolutamente nadie Lo puede buscar La única forma sería Por medio de un link El link de tu perfil Nada más Y bueno Sin más que decir No olvides suscribirte Apoyar este video con un aline Ya que si me ayudaras Un montón Bye